Uno de los principales problemas que nos encontramos al trabajar con la crema base es el romper la cadena de frío. Siempre recomendamos trabajar con utensilios metálicos, tal como este pequeño gastronom. Previamente lo pondremos en el congelador para que nos coja temperatura. Así, de la KitchenAid, el helado al recipiente mantendrá siempre la temperatura en perfectas condiciones. Y es más, al acabar de traspasarlo os recomendamos poner un papel sulfurizado como segunda piel para evitar la oxidación del producto.